En el marco de sus 155 años de hallazgo, cientos de fieles llegaron hasta Motupe para participar de la fiesta religiosa en honor a la Santísima Cruz de Chalpón. Los feligreses también visitaron el Cerro Chalpón, donde fue encontrado el Sagrado Madero. Sin embargo, como se conoce, el acceso a la gruta fue afectado por las lluvias del año 2017, por lo que se ha ubicado en cierta parte un santuario para que los fieles puedan adorar la réplica de la Cruz de Motupe. A pesar de la inclemencia del clima, no fue impedimento para que niños, mujeres y adultos mayores lleguen hasta donde se ubica esta capilla y puedan pedir y agradecer por los milagros concedidos. Muchos colocaron velas pidiendo por la salud de sus familiares y amigos. Otros aprovecharon para tomarse fotos como recuerdo de su visita en esta zona considerada turística. Las colas para llegar al lugar eran regularmente inmensas por la gran cantidad de visitantes a esta zona. Es preciso señalar que el 5 de agosto Motupe recibe un flujo turístico importante por una de las celebraciones más importantes de la región Lambayeque.